Pasamos a otros temas importantes, en este caso de orden público, porque en las últimas horas y después de un consejo de seguridad, en este caso en el municipio de Bello, las autoridades de este municipio han decidido levantar la medida restrictiva del parrillero hombre. Recordemos que esta medida estuvo vigente durante casi todo el 2019, luego que en el mes de marzo se complicara la situación de orden público de este municipio. Ya ha sido levantada la restricción. Información desde la capital del departamento de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.